Gracias por su fiel sintonía, hoy estaremos hablando sobre relaciones a distancia y está con nosotros como cada lunes Melba Bermúdez quien es psicóloga, un tema que me gusta muchísimo Melba porque muchas veces uno no se detiene a pensar sobre lo que puede conllevar una relación a distancia, en este caso bueno también abarca a los matrimonios, a personas que se han ido del país en busca de una mejor vida para su familia, entonces también de alguna forma es una relación a distancia, gracias por estar con nosotros el día de hoy Melba, ¿realmente funciona esa relación a distancia? Bueno, es un tema bastante amplio y le pudiéramos dar diferentes enfoques, pero pudiéramos iniciar diciendo que cuando hablamos de amor y distancia parecen dos conceptos casi incompatibles, porque cuando establecemos una relación con alguien, entonces lo que queremos es estar cerca de la persona, sentirla cerca, abrazarla, acariciarla, besarla, compartirle todo lo que nosotros sentimos por ella, pero cuando la vida pues nos presenta una situación donde hay que hay que separarse por diferentes razones, entonces las personas van a entrar en un dilema que es adaptarse a esa nueva situación y cambiar o terminar la relación que también puede digamos ocurrir, ¿no? que hay alguien que no acepta este tipo de relación y entonces mejor decide terminarla, entonces la persona entra en ese dilema y vienen todas las dificultades, digamos los costos emocionales que tiene el separarse de alguien, como por ejemplo, digamos la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿vas a regresar? ¿no vas a regresar? ¿qué va a pasar cuando estés allá? que ya no me tenga cerca, entonces viene una incertidumbre que puede hacer experimentar a la persona, a ambas personas, ansiedad, ansiedad, inquietud, puede digamos ir a desembocar en celos, ¿verdad? que antes no existían en la relación y esto no viene a contribuir sino a deteriorar la relación a lo mejor tan bonita que tenían. Yo le preguntaba que si realmente funciona porque usted decía no es lo mismo ver a la persona con más frecuencia, verse a los ojos, conversar, que hacerlo por una videollamada o vía telefónica, en este sentido Melba, ¿cómo hacer? O sea, en las parejas que están viviendo esta experiencia, ¿cómo hacer para no perder esa afectividad? Bueno, pues lo fundamental es, digamos, uno, que esa partida debe de tener una fecha de caducidad, es decir, ya sea que si yo me quedo donde estábamos, voy a reencontrarme con la persona allá donde tuvo que marcharse o ya sea que la persona tenga que regresar, entonces, pero esa ida, esa partida debe tener una fecha de caducidad, si no tiene, es decir, me estoy yendo y no sé cuándo voy a volver, no sé si voy a volver, entonces estamos hablando que las personas deberían de reconsiderar si van a continuar o no la relación porque obviamente si no va a haber un reencuentro no tenemos propiamente una relación. Número dos, hay estudios que dicen que cuando las personas se separan la relación puede volverse más madura, puede volverse más fuerte porque cuando se reencuentran reanima la pasión, el respeto y el cariño que tenían por la persona. Entonces, ahí se debe de favorecer una comunicación, digamos, bastante fluida donde establezcamos una rutina, a qué hora conversamos y conversar todo lo que nos ha pasado, cómo nos sentimos con respecto al ambiente donde estamos viviendo o cómo nos sentimos con respecto a la relación ahora, si algo nos molesta. Entonces, las personas deben de propiciar para que en realidad funcione una comunicación fluida, deben de estar claras que el otro va a regresar y además de eso, deben, digamos, de propiciar algunos detalles con la persona, ¿no? Durante el día, un mensaje, escribirle algo, decirle que estaba pensando en la otra persona para que el que está, es decir, como es tan lejos, entonces yo siento que la otra persona está siempre tratando de reavivar ese amor que nos teníamos cuando estábamos aquí juntos. En el caso del matrimonio, yo lo mencionaba al inicio, ya sea que se separen o que tengan que viajar por motivos de trabajo u otras circunstancias, ¿qué deben de hacer en este caso? Porque hemos visto algunos, lamentablemente, ejemplos de parejas que se dejan por la distancia, por la rutina, entre otros factores, pero, ¿cómo hacerle? Preguntaba yo, ¿cuál es la clave para poder conservar siempre ese amor, poderse llamar todos los días, con ese entusiasmo, sin perder el cariño que hay en la pareja? Ok, lo primero en este caso, lo mejor sería aceptar la nueva realidad que tenemos para no caer en la tristeza y no caer en el pesimismo, ¿no? Es decir, si por diferentes razones y para mejoría de nuestra familia decidimos separarnos un tiempo, ¿verdad? Y buscar nuevos horizontes, como decimos, entonces entre más pronto aceptemos esa realidad, más fácil se nos va a hacer adaptarnos a ella. Ahora, lo otro es que la persona, digamos, que se queda debe de establecer rutinas también de autocuido, es decir, debe de visitar a sus familiares, debe de socializar, debe de iniciar con algún hobby o con algo que le permita distraer su mente y no estar enfocada en la separación, ¿verdad? Porque si yo me enfoco en la separación, en que me quedé, en que, es decir, estamos distantes ahora, en que a lo mejor vos te vas a olvidar de mí, entonces, digamos, eso va a venir a deteriorar más la relación. En cambio, si yo me enfoco en hacer actividades saludables y en desarrollar una rutina donde estoy favoreciendo mi crecimiento y desarrollo personal, entonces, eso me va a permitir estar clara que como matrimonio, como pareja, tomamos una decisión para mejoría de nuestra familia, pero que esto tiene una fecha, ¿no? Entonces, nos vamos a reencontrar en un tiempo o yo en determinado tiempo me voy a trasladar a donde vos estás. Entonces, digamos, cuando las personas están claras qué va a ocurrir con la relación, entonces, en ese caso, la relación funciona de mejor manera, ¿verdad? Porque así la comunicación es más clara, ¿verdad? Y las personas, además, están a la expectativa de algo que es ese reencuentro, ese volvernos a abrazar, volvernos a reír, volver a compartir. Entonces, deben de estar claras qué va a pasar y por qué hemos decidido esto. Y para finalizar, Melba, en caso de que no funcione esa relación a distancia, ¿qué recomendaciones o consejos usted le puede dar a la persona? Sí, bueno, claro. Cada uno de nosotros va experimentando, ¿no? Cómo se siente respecto a esa relación a distancia. Y si yo considero que está teniendo muchos costos emocionales, no me siento a gusto, no me siento segura, estoy, digamos, afectada emocionalmente, estoy muy triste y definitivamente pienso que no va a funcionar. Entonces, lo ideal es hablar con la otra parte y explicarle que a lo mejor en un inicio estuvimos en acuerdo con esta partida y con esta separación, pero que no lo podemos manejar. Es decir, como humanos debemos reconocer que a lo mejor hay situaciones que en un inicio aceptamos, pero que después nos venimos dando cuenta que no es posible. Entonces, lo mejor es ser franco con la otra persona y explicarle cómo nos sentimos y que no es posible funcionar en esta relación a la distancia. Gracias, Melba, por habernos acompañado el día de hoy en Compartiendo con Vos a ustedes. Espero que le haya gustado el tema y de igual forma nos pueden proponer el tema que ustedes sé a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más información acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!